Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del fin de semana. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. El prestigio y el poder son importantes para ti en estos momentos. Te identificarás con personas importantes como jefes o directores. Y aprenderás mucho de sus victorias. Entrarás en una racha de mucho progreso. Saca tiempo para descansar, relajarte. Es importante que tú lo hagas. Llegó el fin de semana para la diversión. Y tus números de suerte son el 9, el 16 y el 31. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Mucha conmoción y muchos cambios ocurren. Ya sea en tu trabajo o como con personas allegadas a ti. No seas parte del caos. Pon tu creatividad a funcionar y ayuda a restablecer el orden. Es momento de cooperar y unir esfuerzos. Cuidado con las discusiones, los enfrentamientos. Cálmate. Tranquilízate para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 8, el 27 y el 30. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. El pasado ha dejado en ti grandes lecciones. Incorpóralas a tu situación actual. Saca lo que no sirve y quédate con lo que de verdad tiene valor para ti. No alimentes rencores. Un nuevo horizonte lleno de amor y nuevas esperanzas. Es lo que las estrellas tienen ahora para ti. Busca el verdadero amor. Y tus números de suerte son el 7, el 15 y el 11. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Busca la compañía de aquellos que te quieren. Y tu relación de pareja será más armoniosa, menos complicada. Cáncer, comparte. Disfruta con los demás. Será una buena terapia para ti. El amor llenará tu vida de placer. Y tu estado de ánimo de seguro estará por todo lo alto. Ponte positiva. Tú puedes triunfar. Adelante, que llegó el fin de semana. Y tus números de suerte son el 35, el 49 y el 6. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Expresa tus sentimientos. Es una manera de liberar tu tensión. Y sacar afuera tus frustraciones. No tengas miedo de lo que tú tengas que decir a los demás. Deja ir tus complejos. No lo necesitas. Busca un buen amigo que te ofrezca su atención incondicional. Tú lo tienes. Búscalo a alguien que está cerca de ti para darte amor y felicidad. Tus números de suerte son 49, el 8 y el 22. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. El deseo de aprender y conocer sobre otras personas, especialmente extranjeras, se despierte en ti. Podrás comunicar tus conocimientos con facilidad. Estás inquieta y con muchos deseos de aventurar. De conocer otros lugares. Las estrellas te dan la energía necesaria para lograr tus metas. Tus números de suerte son el 20, el 15 y el 8. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Es tiempo de divertirte y disfrutar de tus logros. Te mereces todo lo que tienes, ya que has trabajado mucho para lograrlo. El respaldo que tú buscas de personas con autoridad será incondicional. El amor se encuentra en lugares de placer, de diversión y tú sabrás qué hacer para que te quieran mucho. Hoy ponte sexy, seductora y sobre todo muy coqueta. Tus números de suerte son el 6, el 4 y el 21. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Hoy es un día en que debes alterar tu ritmo de vida. Llegó el fin de semana. Vamos a disfrutar, negociar tus condiciones. Será mejor que imponerlas. Todos deben poner su granito de arena para que tú puedas cooperar con ellos. Alguien de tu pasado te enviará un mensaje o un regalo que te va a dejar impresionada. Hoy es tu día para el amor, para la diversión. Aprovecha el fin de semana. Y tus números de suerte son el 48, el 35 y el 29. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Te preocupas tanto por otros, pero te olvidas de lo tuyo. Todos los que te quieren desean verte feliz. Si de verdad te aman, revisa cuidadosamente acuerdos en el amor, en los estudios, en los negocios. Lee bien las letras pequeñas. Cuida de tu salud, poniendo mayor interés en tu dieta. Y cuidadito con beber refrescos de botella. Solamente toma agua para que puedas cuidar tu salud. Y tus números de suerte son el 7, el 40 y el 35. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Pon tus encantos a trabajar. Tu manera de ser tan cálida, amable y encantadora puede abrirte muchas puertas. Prepárate para aprender y progresar para que así puedas ayudar mejor a todos aquellos a quienes quieres proteger. Ve haciendo espacio para todo lo bueno que viene para ti. Desde hoy, proponte ser feliz. Tú puedes, adelante. Y tus números de suerte son el 16, el 5 y el 8. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Tu necesidad de servir a los demás se enfatiza. Te sentirás hoy bondadosa y querrás compartir con todo aquel que necesite de tu ayuda. Tu visión del futuro está más clara. Y también podrás tener sueños que te van a revelar soluciones muy beneficiosas a tus problemas actuales. Hoy, en el fin de semana, encontrarás el amor, la paz que tú deseas. Lucha por tu felicidad. Tú puedes ser feliz. La comunicación es muy importante en estos momentos para que tus contactos sociales y para obtener mejores beneficios en lo financiero. Todo lo que sea dinero estará de buena suerte para ti. Lucha por tu felicidad. El progreso de aquellos que comparten contigo te tocará de alguna forma. No te involucres en actividades riesgosas en donde haya velocidad. Cálmate, tranquilízate, que lo tuyo viene y en grande el verdadero amor de tu vida llegará rendido a tus pies. Y tus números de suerte son el 4, el 31 y el 2. Tu horóscopo personal todos los días en mi página elgobiernodelalinea.com Dale donde dice video y sígueme. Hasta mañana, si Dios quiere.